Vamos a explicar las diferentes maneras de conectar nuestro ordenador portátil o nuestro teléfono móvil a la mesa de mezclas. La primera opción y la menos recomendable es la de utilizar conectores XLR. Como vemos, si conectamos por un lado el Mini-TRS en el teléfono móvil y los XLR en la mesa de mezclas, lo que va a ocurrir es que si en algún momento se nos ocurre activar la alimentación Phantom, el teléfono móvil o nuestro ordenador portátil va a recibir 48 voltios de corriente continua y por tanto puede dañarlo. De hecho, tengo diferentes compañeros y suscriptores que ya nos han escrito que se les ha roto el ordenador portátil. Por tanto, esta opción no es conveniente. ¿Cuál sería la opción menos mala? Pues sería la misma que hemos visto, un conector Mini-TRS al teléfono móvil, pero en vez de utilizar entradas XLR, utilizar entradas TS. ¿Por qué? Porque si recordamos, las entradas TS que hemos visto en otro vídeo no suministran alimentación Phantom. Por tanto, no corremos el peligro de dañar nuestra fuente, nuestro teléfono móvil o nuestro portátil. De hecho, si la le diera a la Phantom, pues no ocurriría nada porque por estos dos conectores no llega a la Phantom, no se transmite alimentación Phantom. ¿Cuál sería la tercera opción y que también recomiendan los manuales? Después, ya que estamos trabajando con señal doméstica, pues volveríamos a salir con nuestro conector Mini-TRS y por el otro lado, utilizaríamos conectores del tipo RCA, que también son domésticos. Por tanto, mantenemos la cadena de audio siempre en línea doméstica. De hecho, aquí tenemos las entradas de la mesa de mezclas que están preparadas para recibir ese tipo de señales. Por ejemplo, de un teléfono móvil, de un portátil, de un PC. Y por tanto, podemos utilizar, por ejemplo, las entradas 7, 8, 9, 10 o incluso estas entradas dedicadas para ello, llamadas To Track In. En este caso, pues por ejemplo, podríamos poner al 9 y 10. Por tanto, esta sería la tercera opción y sí que sería recomendable. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con las mesas digitales actuales? Pues resulta que muchas de ellas ya no tienen entradas RCA ni TRS. Solamente constan de entradas XLR, tanto para señales de micrófono como para señales de línea. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo. Bueno, pues siempre que queramos convertir una señal no balanceada en una señal balanceada, hay que utilizar estos dispositivos que ya hemos visto en otros vídeos, que son las cajas de inyección directa de I, Direct Injection Box. Lo que hace esta cajita es balancearnos la señal para poder conectar el teléfono móvil o el ordenador portátil o incluso un teclado a las entradas balanceadas de la mesa de mezclas. ¿Cómo realizaríamos esta acción? Pues muy sencillo. Como hemos explicado antes, utilizaremos, como siempre, el Mini TRS desde el teléfono móvil, pero por el otro lado conectaremos los conectores TS a la entrada de la caja de inyección directa. En este caso es una caja de inyección directa estéreo que me permite utilizar las dos entradas L y R. Por tanto, conectaría un canal del móvil al L y el otro canal de teléfono móvil a la entrada R. Y por el otro lado, como vemos, la caja de inyección directa ya me saca la señal balanceada de los dos canales, Balance Output. Por tanto, ya podría disponer de un conector XLR en cada canal y llevármelo a la mesa de mezclas, por ejemplo, a la entrada 1. Y esta sería la mejor opción. Agenciarnos de una caja de inyección directa. Tanto activa como es esta de aquí, que sí que necesita alimentación Phantom, es decir, que necesito activar la Phantom para que funcione, o comprarme una pasiva que, como lleva transformador, el transformador anula la alimentación Phantom y por tanto no corre peligro tampoco de dañar el teléfono móvil. ¿Vale? Por tanto, tanto activa como pasiva. Si queremos, ahora ya lo podríamos probar y poner música desde el teléfono móvil a través de la caja de inyección directa y vemos que el teléfono móvil sigue funcionando, sigue, está vivo y no se ha roto. Como vemos, es la opción más recomendable, utilizar la caja de inyección directa.